Aplausos 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 Para los ciudadanos de Vax Ahora no podemos hacer nada Tenemos un proceso interno que estamos iniciando aquí Creo que habrá cuatro compañeros y amigos Que también se van a inscribir en este proceso Conozco sus nombres y son personas respetables, honorables, honestas Que van a cumplir, que están bien, en los mismos términos que un servidor Y yo le he señalado a los dirigentes de los partidos que en caso de que la decisión que tome el Frente no me favorezca, no hay ningún problema, yo seguiré trabajando con Juárez, apoyaré a la persona que enfrente el designe y vamos a trabajar todos juntos con Juárez. Juárez necesita un gobierno de coalición, integrado principalmente por jóvenes, profesionistas egresados de nuestras instituciones de educación superior, yo valoro mucho eso porque soy egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, una licenciatura en cada uno y egresado al Tecnológico de Monterrey con una maestría. Aprecio mucho la preparación profesional de todos los Juárezes y con respeto a quien no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, que también son personas muy reconocidas y merecen todo nuestro respeto, pero la administración pública demanda profesionales profesionalismo, demanda honestidad y Juárez necesita un gobierno de coalición integrado por estos jóvenes, pero también con militantes del Partido Acción Nacional, militantes del Partido Revolucionario Institucional y militantes del PRD y también otras personas que no necesariamente son militantes de estos partidos también deben de participar en la administración pública municipal. Y eso es lo que, esa es la visión del Frente Amplio, que vayamos todos los juarenses por un mejor Juárez, quienes tenemos aquí toda la vida. Yo tengo toda la vida aquí, tengo 65% en Juárez. Para empezar, tengo más tiempo en Juárez que la gran mayoría de los juarenses y Dios me lo ha permitido. Como mi esposa aquí presente, mis hijos, que ya emigraron, pero somos de Juárez, queremos a Juárez. Vamos a seguir viviendo en Juárez toda la vida hasta el momento que Dios no lo permite. Entonces trabajemos todos por Juárez, todos podemos apuntar algo, un gran litro de arena. Habrá unos que pueden apuntar más que otros. Pero la solución de nuestros problemas como una comunidad que nosotros demanda y requiere la participación de todos los juárez, que hasta el momento no se ha hecho desafortunadamente. El Frente Amplio estará convocando a eso, a la participación de todos los juarenses, para sacar adelante a Juárez. Juárez, a Juárez le debemos mucho. Juárez merece mucho. Y los juárez queremos una mejor ciudad. No hay una sola persona en Juárez, creo yo, que no quiera una mejor ciudad de la que tenemos actualmente. Y no podemos perder esperanzas y podemos dejar las cosas al azar, sino tenemos que trabajar todos por nosotros. Y ustedes, amigos, compañeros, deberán trabajar, como siempre lo han hecho, deberán trabajar en forma honesta y responsable. Les agradezco mucho que me acompañen y espero que sigamos viéndonos, porque viene mucho trabajo. Muchas gracias. Gracias.